Este documental contiene recreaciones dramatizadas. Las escenas se basan en archivos originales de Holanda e Inglaterra. Comienza el siglo XVII. Se ha iniciado una carrera en busca de la ruta comercial hacia Asia por el norte. No estábamos acostumbrados a aguas tan frías. Se enfrentan a las peores circunstancias psicológicas que se pueden experimentar. La obsesiva búsqueda de Henry Hudson conduce a un descubrimiento inesperado. No tenían ni idea de dónde estaban. Que cambiará el curso de la historia. La conquista del Nordeste. La conquista de América. El Nordeste. La conquista del 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 Nordeste. Let me reason with the master For your own sake Do not do this evil thing in front of God and man I would rather be hanged at home Than starved abroad If only fourteen days of vittles left We cannot wait If the master will not make a decision We shall make a decision for him Nay, you must not do it You will not join us Best keep out of the way What is the meaning of this? Get it Esta historia comienza cinco años atrás En 1607 Con el explorador inglés Henry Hudson Y su empeño por encontrar el paso septentrional al continente asiático Una historia que sin que él se lo propusiera Concluiría en la conquista del nordeste de América Hace un siglo que España y Portugal exigieron para sí Todas las posesiones del hemisferio sur Los españoles se han hecho ricos Con el oro de aztecas e incas Y la plata de México y Perú Mientras Portugal controla la ruta del sur Entre África, la India y el resto de Asia Dominando el comercio de las especias La seda y otros géneros de gran valor El viaje duraba al menos dos años Y era muy arriesgado y costoso Pero merecía la pena Porque se trataba de traer especias Y las especias no solo servían como condimento culinario También tenían propiedades conservantes y medicinales Eran artículos de incalculable valor Los beneficios son enormes Y Francia, Inglaterra y la Nueva República de Holanda Ambicionan participar en este mercado Cuando los países del norte de Europa empezaron a interesarse por las especias Sabían que si rodeaban el extremo sur de África Y atravesaban el océano Índico Se enfrentarían en su ruta con españoles y portugueses Se hablaba de la posibilidad de navegar por una ruta septentrional Es decir, por un supuesto paso marítimo en la parte norte del continente euroasiático O también navegando hacia occidente Ya que en aquella época se ignoraba si Norteamérica formaba parte de Asia o no Esta duda preocupará al explorador Henry Hudson hasta el día de su muerte Abril de 1607 Hudson es elegido por una importante compañía inglesa Para dirigir el primero de cuatro épicos viajes en busca de esa ruta Se trata de surcar los mares del norte hacia las islas indoorientales de las especias Hudson es un capitán de la marina de cierto prestigio Un hombre erudito obsesionado con la exploración Está casado con una mujer enérgica e independiente llamada Catherine Y tiene tres hijos El mediano, John, que en 1607 tendría unos 14 años Se alista como tripulante en tres de los cuatro viajes de su padre Un mes más tarde Hudson, su hijo John y una tripulación de diez hombres Parten de Londres en un barco de madera de 27 metros de eslora Su rumbo pasa a través del polo norte Mirando el globo terráqueo, no un mapa sino el globo Y situándonos en Inglaterra Hay tres caminos lógicos según el pensamiento de la época Uno en dirección nordeste Rodeando Escandinavia y el norte de Rusia Otro directamente hacia occidente Por el océano Atlántico Para buscar un canal que atravesara el continente americano Y el tercero, que nos parece el más absurdo Era siempre en dirección norte hasta el techo del mundo Pero esta era la teoría que prevalecía por entonces Se creía que el océano Ártico estaría libre de hielo Gracias a la presencia constante del sol en los meses de verano Hudson es el primer explorador que intenta seguir la ruta polar Día 16 por la mañana En torno a los 80 grados de latitud Esta mañana nos hemos visto rodeados de abundantes bloques de hielo Yo esperaba tener mar abierto entre la tierra y el hielo Porque creía haber rodeado esta tierra por el norte Pero ahora veo que este intento es imposible Y estoy obligado a regresar Puedo asegurar que en el presente no hay paso por esta ruta De vuelta en Londres Hudson se reúne con sus patrocinadores No se reúne con su patrocinadores No se reúne con la ruta de la ruta Pero lo que de la ruta de la ruta Pero lo que de la ruta de la ruta Si puedo sail por la ruta de la ruta Si puedo sail por la ruta de la ruta I am sure que puedo encontrar una ruta Que me llevará a la ruta que me llevará a Caté Si el ruta de la ruta Si el ruta de la ruta Creo que podría haber un ruta Trong el ruta de Nueva Zembla ¿Puedo la compañía considera financiar Un nuevo expedición en el frío? Vamos a tomar consideración, señor Hudson Es un tema de la ruta Para el director de la board Gracias Primavera de 1608 Los patrocinadores de su anterior viaje Encargan a Hudson La búsqueda de una ruta diferente Esta vez hacia el nordeste Y esperan por Rusia hacia oriente Su primer oficial Es un experimentado marino de 50 años Llamado Robert Jewett Es un hombre con estudios Muy hábil en navegación celeste El primer oficial Desarrolla un papel fundamental Porque sin un hombre competente En ese cargo El capitán no puede asumir Todas las responsabilidades De un viaje tan complicado Pero si Jewett Tenía grandes conocimientos También era cínico y peligroso Así pues Intentan seguir el plan B La ruta del nordeste Suben por Escandinavia Y el norte de Rusia Y el resultado Debió de ser tan desolador Como en el primer viaje 25 de mayo Viento este-nordeste Mi carpintero ha enfermado Y sigue grave Y tres o cuatro marineros más Están próximos a enfermar Supongo que debido al frío La tripulación no estaba compuesta Por expertos marinos Eran granjeros Hombres reclutados en bares Y en puertos Porque había que completar el grupo Cuando empezaron las dificultades Esa pobre gente resultó desbordada No estaban acostumbrados A esa vida tan dura Tres meses más tarde Llegan al estrecho En el que Hudson Tenía fundadas sus esperanzas ¿Salt I give the order to turn back, sir? No We'll not go back empty-handed We'll change course and sail north-west It is late in the season To be heading north-west, sir If the winds be favourable As they have been We'll make it there and back In good time Aye, sir Hudson ordena a su fatigada tripulación Poner rumbo a América Destino Una zona casi inexplorada del Ártico Por encima de Canadá Pero sus hombres Se oponen La tripulación del Hopwell Quiere asumir la responsabilidad del barco Henry Hudson conduce a su exhausta tripulación Hacia el Canadá En busca de un paso por el noroeste En el norte y en el este Lo han detenido los cielos Ahora Cuando se dirige al oeste Le detienen sus propios hombres I'll not starve to death on this ship El Hopwell No emprendió su viaje hacia el oeste El 26 de agosto El barco atraca en Londres La única explicación A su repentino regreso Nos la da el diario de a bordo de Hudson Me he apresurado a llegar a Londres Y por ello extiendo ahora un certificado Sobre mi regreso Libre y voluntario Sin persuasión ni uso de la fuerza Por uno o por varios hombres Debieron de convencerle El responsable o el líder No sabemos quién fue Pero tenemos la impresión De que Judd fue siempre una persona conflictiva Los motines están penados con la muerte En un barco no existe un delito mayor La disciplina a bordo de un barco Debe ser estricta Eso es lo más importante Porque una vez que pierdes el control Estás interseado Hudson busca patrocinadores Para una nueva aventura Pero los rumores sobre su cambio de rumbo Y la amenaza de Motín Le preceden I am persuaded There must be a passage To the northwest Would the company Consider financing A new expedition In the spring I'm sorry But we can sponsor No new ventures This year Henry, will you not eat? Henry? What is it? It's been weeks now Can you not find another ship? Another company? Find other piloting work? I'll not be piloting a whaling ship, Kate If that's what you're suggesting Did I say that? Nay, Henry But we cannot go on like this You must find work Father? Mother? We have a visitate Master Van Mieteren May I have a moment of your time? I have a proposition for you Master Van Mieteren I will leave you gentlemen Come, John Brian, take a seat Thank you Master Hudson I speak on behalf of certain Dutch merchants Who are desirous Of aiding you on your ambition To find a northern sea passage to the Orient I'm very interested, of course We want an experienced pilot To help us find a passage Above Russia And the islands of Nova Sembla But the way is barred By huge ice flows I know I've seen it with my own eyes Yes, we know of your travels But our geographers are convinced That there must exist A passage that way It is an opportunity Master Hudson Maybe too good to pass Why don't you think on it? Hudson finalmente accede a viajar a Amsterdam La Republic of Holanda Gobernada por España Ha pasado los últimos 30 años Luchando por su independencia Ahora se ha firmado un tratado Y la nueva nación está decidida A despuntar en el terreno comercial Los holandeses Con sus eficaces métodos de organización Y de producción Han erupido por la puerta grande En la escena económica La compañía holandesa De las Indias Orientales Con su flota de 40 barcos Y unos 5000 marineros Está a punto de convertirse En la más rica y poderosa Empresa del mundo Ahora buscan expandirse Si existe una ruta Por el norte Ellos quieren encontrarla Antes que ninguna otra nación Para evitar la competencia En noviembre de 1608 Hudson se reúne Con los directores De la compañía It is my firm conviction That the passage you seek Lies to the north west Not the north east As you suppose The venture would carry no more risks Than an expedition to the north east But I suggest That the rewards would be just as great If not greater But I would need your answer soon If I'm to set sail in spring We have Master Hudson Ford What do you think about it? I believe in my mind The plan of Master Hudson Is not good for the mission Robin Ante la dificultad De aunar criterios Los directores Aplazan la decisión Hasta su próxima junta A finales de marzo Hudson Hudson Ha de esperar 5 meses Antes de saber Si obtendrá un barco Y cuál será su derrotero Pero las dudas de un país Favorecen las oportunidades de otro Las exploraciones francesas En el nuevo mundo Han aportado pocos beneficios Una ruta alternativa Hacia las indias orientales Representa un gran atractivo Hudson representaba La ocasión de cambiar de destino Ya que el suyo Eran las islas de las especias Y a Francia Le pareció una gran oportunidad Él guardaba la llave del poder Para los países europeos Era el Bill Gates De la época Encarnaba el acceso A los negocios Del futuro Por eso Querían contratarle El embajador francés En Holanda Se muestra interesado Por el plan de Hudson Él mantiene que en el norte Debe haber un paso Que se corresponda Con el que existe En el polo sur Y que fue hallado Por Magallanes La totalidad del viaje Partida y regreso Se puede realizar En seis meses Pero el interés De los franceses Despierta las suspicacias 8 de enero de 1609 Los directores De la compañía holandesa Convocan a Hudson Para una reunión urgente Lo hizo porque necesitaba dinero Ahora será el capitán De su barco El barco es el recientemente Construido Half Moon Su tripulación 16 hombres Consta de marineros Ingleses y holandeses Y Hudson Contrata a su antiguo Contramaestre Juet Si vas a tener a alguien a bordo Más vale lo malo conocido Que lo bueno por conocer Juet está a bordo Como contramaestre Pero no como primer oficial Ha sido desbancado Por un representante De la compañía En primavera El Half Moon Parte de Amsterdam Empieza un viaje Que otorgará a Hudson La gloria que tanto ansía Pero de una forma Totalmente inesperada Mayo de 1609 Henry Hudson Ahora contratado Por los holandeses Navega por la costa Noroccidental de Rusia En busca de un paso Hacia Asia El 19 de mayo El Half Moon Entra en una encenada Del Mar de Barents El Mar Blanco El frío Es terrible Patson se da cuenta De que el desánimo Cunde entre la tripulación Y también sabe Que si continúa adelante En aguas cubiertas de hielo Fracasará en este viaje Como en los anteriores I heard Carter I heard Carter say If he had 100 pounds He'd give 90 of it To be home right now I tell you Captain The crew can't take Much more of this But our charter Is very clear You would have us Continue on Through a sea of ice Till we be crushed Before that happens I'll commandeer The ship myself And take her home Jewett Watch your tongue man Then we must Return to Amsterdam Your employers Will not like it If we return Empty handed Somos testigos ahora Del plan C Es decir El paso por el noroeste Y en la mente de Hudson Hay dos variantes C1 y C2 Una opción Era ir al norte A través de Canadá Por el que antaño Denominaban Furious Overfall Ahora conocido Como Estrecho de Hudson Se trata de una zona Escasamente explorada Pero Hudson sospecha Con adierto Que la tripulación No secundara Otro viaje Por el Ártico Sin embargo Había otro plan Que al parecer Le había sido insinuado A Hudson Por su amigo John Smith Los americanos Conocen a John Smith Como fundador De Jamestown La colonia de Virginia En el verano De 1608 John Smith Viajó al norte De esa colonia inglesa Pasada la desembocadura De la bahía De Chesapeak En una carta A Hudson Mencionó Que a casi 40 grados De latitud Había un mar Que podría conducir A un océano En occidente Sought-after Hudson se ve obligado A poner rumbo A la actual Nueva Inglaterra Para hacer reparaciones Los nativos Pertenecen a la tribu Mi'kmaq Que forman parte De la confederación Wabanaki Los Mi'kmaq Mantenían relaciones Comerciales Con marinos franceses En Canadá Desde el año 1500 Esperan que los europeos Lleven a bordo Utensilios de cobre Cuchillos de acero De hierro Hachas Esperan ver ropa a bordo Y saben que ellos Están interesados En las pieles Hudson y sus hombres Desean comerciar Con los Mi'kmaq No hay motivo Para temer hostilidades Tres días después El Half Moon Está anclado Cerca de la orilla Para someterlo A imprescindibles reparaciones Entonces descubrieron Las langostas Y vieron que había tantas Que con la marea baja Podían ir caminando Por la playa Y cogerlas con la mano Esa noche La tripulación consume 59 langostas Un cambio de menú Muy celebrado Después de la dieta De galleta mohosa Pero no todos Ven el lugar Como un paraíso 24 de junio Estábamos en guardia Por miedo A ser atacados Por los nativos Los nativos Les parecían salvajes Que intentarían Arrebatarles Las provisiones En su mente Deshumanizaron A los nativos Para llevar adelante Su plan Echamos a los salvajes De sus casas Y les robamos Como habrían hecho Ellos con nosotros Ellos con nosotros ¡Y los caminos! Llevas Hagan una Holm tapos El Huffman abandona la costa de Maine y pone rumbo al sur, hacia la colonia de Virginia, para iniciar la búsqueda de un paso que conduzca al Océano Pacífico. El 27 de agosto, tras enfrentarse a sucesivas galernas, el barco entra finalmente en lo que ahora es la bahía Chesapeake. Pero las aguas que prometían un rápido avance se volvieron peligrosamente someras y Hudson decide continuar hacia el norte. Al día siguiente llegan a la boca de otra bahía muy amplia, la actual bahía de Delaware. Son los primeros europeos en entrar en ella. Era evidente que la entrada a la actual bahía de Delaware no podía ser un paso a través del continente norteamericano, por eso Hudson continúa bordeando la costa. 3 de septiembre. El Huffman llega a la entrada del futuro río Hudson. Así pues, rodean Sandy Hook y entran en este magnífico puerto que parece un coliseo, y que Hudson confía en que sea el paso hacia Asia. Un inmenso río se abre ante la vista, pero ¿a dónde conducirá? A los seis meses de partir de Ámsterdam, Henry Hudson y la tripulación del Huffman arriban a la desembocadura del río que un día se llamará Río Hudson. No es el primer europeo en verlo, pero sí será el primero en explorarlo. Giovanni da Berrasano, en nombre de Francia, descubrió el puerto de Nueva York en 1524. Esteban Gómez, en el de España, lo visitó un año más tarde, pero ningún explorador se adentró en el río, y ningún país continuó patrocinando estos descubrimientos. Tratemos de imaginarnos este pequeño barco de madera en un entorno totalmente salvaje. Los hombres estaban en una situación muy vulnerable, y sólo podían confiar en salir pronto al mar de Japón. Hoy ha venido la gente del país y parecen contentos de vernos. Van bien vestidos, con holgadas pieles de ciervo, y han traído tabaco verde para cambiárnoslo por cuchillos y cuentas. Les gusta nuestra ropa y son bastante civilizados. Conoció a dos tribus indias en concreto, los Mansi Delaware río abajo y los mohicanos, que son mi pueblo río arriba. Eran muy parecidos entre sí. Se dedicaban a la caza, la pesca y la agricultura. Los Delaware ya habían visto antes a los europeos, de ahí su afán por conseguir ropa europea y herramientas, y también su cautela. Los exploradores europeos viajaban para hacer dinero, y si no obtenían beneficios de otro modo, no les importaba llevarse a los indios como esclavos y venderlos en Europa. Hacía buen tiempo por la mañana, y el capitán envió a John Coleman con cuatro hombres en nuestro bote a la parte norte, para asondear el río. Era un río prometedor porque tiene mareas, es decir, agua salada en gran parte de su curso. Lo describieron como de una milla de ancho por otra de profundidad. ¡20.000! ¡Y en un buen ancoraje! Uno de nuestros hombres, John Coleman, resultó muerto por una flecha en la garganta, y otros dos fueron heridos. La tripulación se mantiene vigilante mientras continúan su lento viaje a río arriba. Hasta que no salen del territorio de los Mans y Delaware, no pueden sentirse tranquilos. El 21 de septiembre, el Half Moon está anclado cerca de la actual Albany, tierra de los mohicanos. El barco llama la atención de estos indios amistosos. Seguramente los mohicanos no se habían encontrado antes con ningún europeo, aunque sin duda habían oído hablar de ellos. Hudson está alerta y solo permite subir a bordo a los jefes. No deja de ofrecerles agua ardiente para evitar posibles traiciones. Al final uno se emborrachó. Los demás no lo entendieron y no sabían qué hacer con él. Los indios no tenían alcohol. No estaban familiarizados con él en absoluto. Y por lo que yo sé, este es el primer registro de europeos emborrachando a indios. Hudson les convence para que su compañero se quede a dormir a bordo. La gente del país no vino hasta mediodía. Y cuando vieron que el salvaje de nuestro barco estaba bien, se alegraron mucho. Pero Hudson tiene otras preocupaciones. El río se ha ido estrechando. Desde el fondeadero cerca de Albany envía a algunos hombres para que averigüen si más adelante se vuelve a abrir. A 150 millas de la desembocadura del río, Hudson debe admitir su fracaso. El Half Moon ha pasado una semana viajando hacia el sur, hacia el Atlántico. Cerca del actual Peekskill, pasa de nuevo por el territorio Delaware. ¡Savvy! Al día siguiente les atacan los nativos, ansiosos de venganza. Dos canoas llenas de hombres nos seguían a popa y nos disparaban flechas con sus arcos. Nosotros en respuesta lanzamos seis disparos de mosquete, matando a dos o tres de ellos. ¡Qué fuego! No tienen dónde esconderse. El barco es un blanco fácil. En el viaje de regreso río abajo, el Half Moon es atacado por nativos hostiles. Pero las flechas indias no pueden combatir con los cañones del barco. El 3 de octubre, el Half Moon llega a salvo al océano Atlántico. Ahora Hudson debe tomar una decisión, invernar en el nuevo mundo y continuar buscando un paso hacia Asia la primavera siguiente, o volver a Ámsterdam reconociendo su fracaso. Al día siguiente, ponen rumbo a Inglaterra. Si Hudson evita volver a Ámsterdam y pasa el invierno en casa, estará en condiciones de partir para América en la primavera siguiente. Su última esperanza estriba en embarcar de nuevo para encontrar el paso del noroeste que estaría por encima de Labrador. Un mes después, Hudson atraca a Dartmouth, Inglaterra. Así escribe a la compañía holandesa de las Indias Orientales pidiendo dinero para una nueva expedición. Después de enviar la misiva, se prepara para pasar el invierno a bordo pidiendo discreción a su tripulación. Pero a pesar de sus órdenes, la tripulación alardea de haber hecho descubrimientos en el nuevo mundo. Los rumores se propagan con rapidez hasta llegar al rey de Inglaterra. Los ingleses se incautan de las cartas de navegación y cuadernos de bitácora de Hudson, una información que por derecho pertenece a los inversores holandeses. Los ingleses estaban especialmente interesados en las cartas de navegación, que eran mapas de las zonas recorridas por Hudson. No queriendo enfrentarse directamente al gobierno inglés, los holandeses intentan recuperar los mapas haciendo espionaje. Enero de 1610, Hudson está de regreso en Londres y bajo arresto domiciliario, pero es visitado en secreto por el cónsul holandés a quien entrega copias de sus valiosos mapas y cuadernos de bitácora. Y Van Meteren publica una relación de los descubrimientos de Hudson para decir al mundo los holandeses hemos encontrado esta tierra y la reclamamos para nosotros. La publicación de Van Meteren provoca un revuelo en Ámsterdam y caen en olvido todos los atajos que se buscaban para llegar a Asia. Los holandeses están encantados con la posibilidad de un lucrativo comercio de pieles. Desde ahora concentrarán su actividad comercial en el nuevo mundo. América ya no será un obstáculo en el camino hacia Asia, sino un destino por derecho propio. Hudson, el hombre que lo hizo posible, nunca apartó sus ojos de ese santo grial que era encontrar el paso del norte y volvió a la carga. Lo consiguió convenciendo a tres jóvenes y ricos aristócratas para que financiaran su próximo viaje. Abril de 1610. El nuevo barco de Hudson, el Discovery, es el mayor de todos los capitaneados por él hasta la fecha. Esta es la primera vez que no solo obtiene el permiso, sino el barco y las directrices para ir a donde él quiere, en busca del paso del noroeste. Contrata a 22 tripulantes, incluyendo a su hijo John Robert. Joe vuelve a ser el primer oficial y hay un nuevo protegido, Henry Green. El Discovery se hace a la mar. Todas las demás alternativas están agotadas. La última esperanza de encontrar la famosa ruta hacia la isla de las especias es bordear la península de Labrador. Casi cinco meses más tarde, tras un viaje largo y difícil, el Discovery entra en la bahía que ahora llamamos Bahía de Hudson. Todo parece indicar que han encontrado el paso del noroeste, la fuerza de la marea, el hecho de que no vean tierra en el horizonte, pero Hudson no da inmediatamente la vuelta para regresar a Inglaterra y anunciar su descubrimiento. Ni tampoco continúa hacia el oeste para comprobar si hay un paso. Lo que hace es poner rumbo al sur. En septiembre, la alegría de la tripulación ha dado paso a la preocupación. Hudson, sin dar explicaciones, los ha llevado 610 millas al extremo más meridional de la bahía, Bahía de James. Si está buscando un atajo para regresar a casa, se ha equivocado y con el comienzo del invierno se enfrenta al desastre. Leyendo entre líneas el cuaderno de bitácora, se aprecia que este hombre se encuentra en una disposición anímica diferente de la de otros viajes. Father? Father? Father, will we be home by Candlemas? No, lad. We'll be in Java by Candlemas! In Java? We're more likely to starve to death in this barren place rather than see Java by Candlemas? Men, the captain's gone mad. Stark raving mad. Unless we turn Si se ha vuelto a este barco, no se vea la gente de nuevo. ¡No, Dios mío! ¡Cómo se puede hablar así! ¡Soy lo voy a decir como sea, si lo voy a salvar a España! ¡Segren, King, holden! ¡Mutiny es una hinchera de la fiesta y no voy a tener mutiny en este barco! ¡You will be punished, dammit! ¡Pilot! ¡Aye, sir! ¡Vamos a hacer el cargo de Mr. Durick. ¡Jurick, no te lo más del primer. A finales de octubre de 1610, el Discovery está fondeado entre los cielos de la bahía de James. Han pasado seis meses. Pasan todo el invierno en un barco rodeado de bancos de hielo. Se enfrentan a las circunstancias psicológicas más difíciles que puedan darse. En la primavera del año siguiente, el hielo empieza a romperse. La tripulación ansía regresar, pero las provisiones están casi agotadas. Pensaban que Hudson se estaba quedando con comida para consumo propio. 22 de junio de 1611, el motín. ¿Qué es lo que significa esto? Seguiremos pronto. Seguiremos. 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 Es quemar. No, es la maldita de Henry Green. Seguiremos. Hudson, su hijo y los marineros demasiado enfermos para sobrevivir al viaje de regreso son abandonados a su suerte. Es imposible atravesar el Atlántico en esa barca Es consciente de que está sentenciado La búsqueda de toda su vida ha resultado infructuosa El final debió ser emocionalmente desastroso De entre los amotinados, pocos logran sobrevivir Green murió a manos de esquimales en una salida en busca de provisiones Jewett desfallece de hambre El Discovery llega a la costa de Irlanda el 6 de septiembre El reducido grupo de supervivientes cuenta que han encontrado El paso del noroeste hacia oriente Y eso les salva de la pena de muerte Los ingleses se alimentaron de ilusiones durante unos meses Pero una nueva expedición en 1612 reveló la verdad Hudson había encontrado una gran bahía Pero no un paso marítimo hacia oriente No se puede hablar de equivocación Ya que Hudson demostró, por decirlo así Lo que no podía ser Es uno de esos personajes sobre los que gira la historia Ya que estuvo a caballo entre el Renacimiento y el mundo moderno Desde entonces Europa miró con más interés a América La exploración Hudsoniana del río que lleva su nombre Abre las puertas a la colonización holandesa del noreste Y a la fundación de la colonia de Nueva Holanda En 1624 se funda la ciudad de Nueva Ámsterdam En el territorio que ahora ocupa la de Nueva York En 1664 los pobladores ingleses sustituyeron a los holandeses Pero la historia de la ciudad siempre ha estado marcada por su origen holandés De hecho el sistema holandés se ha mantenido La Carta de Derechos de Nueva York sigue siendo la misma de Nueva Ámsterdam De 1653 Para los nativos el viaje de Hudson supuso el principio del fin A los pocos años de su viaje en 1609 El 90% de los nativos de las orillas del río murió a causa de una epidemia Al parecer transmitida por la tripulación de Hudson O por la de un barco mercante que llegó a continuación Seguimos existiendo hoy en día Pero en aquel entonces simplemente se nos borró de la historia La historia de América del Norte cambió para siempre con las exploraciones de Hudson Y sin embargo Él murió sin saber que había colaborado En la construcción de un nuevo mundo La historia de la ciudad